Una noche que sentía el más cruel aburrimiento Me fui a un bar donde mujeres se van a vender placer Entre las que allí bebían encontré un argumento Recuerdo que con ella pedí otra alma no poder No sé cómo es el lugar mi esposa había llegado Ya de control me embriagaron, a casa me fue a llevar Pero aquella pérdida por celos había clavado A mi esposa en un costado, un traicionero piñal No piensen en castigarla antes de morirme dijo Que si yo te va preso, dime quién podrá cuidar Que no levanten la vida, nada, nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar No sé cómo es el lugar mi esposa había llegado Y al encontrarme embriagaron, a casa me fue a llevar Pero aquella pérdida por celos había clavado A mi esposa en un costado, un traicionero piñal No piensen en castigarla antes de morirme dijo Porque si yo te llevo preso, dime quién podrá cuidar Que no levanten la vida, nada, nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Que no levanten la vida, nada, nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar